Haz lo que siento, le pido a Dios que nunca sobras como un día Que no te apague el robo cero de tu vida Que nunca mueras sin poder de ti Nadie se canta para cantarte, nadie a sus cuerdas no quisieron responder Es que comprende que estoy loco por besarte Y si me muero ya jamás iré a buscarte Te quiero mucho pero qué me voy a hacer No estoy muriendo lentamente, lo aseguro Y en el cielo no hay estrellas para mí Pues tú pusiste entre los dos un fuerte dolor Cuando te fuiste sin pensar Y en el cielo no hay estrellas para mí Y en el cielo no hay estrellas para mí Y yo lo tengo con Temo González, usted lo recuerda vocalista De Beto y sus canarios Y él me puso esta canción y esa noche Quiero recordarla porque es una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida Se llama Está llorando Está llorando mi corazón chiquitita Que suena boleto menor ticali dice Por las noches aumenta el dolor Y mis ojos llorando mi corazón Y mis ojos lloran por todo el dolor Mi alegría desapareció Y eso se va hecho Y eso se va hecho Y eso fue mi error La tensión de lo mío Y eso fue mi error 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 Arrepentido de mi traición No supe valorar este amor El cuerpo lleno Se me entregó Y eso fue mi error Y eso fue mi error Y eso fue mi error Espero que suene bien Pero que suene bien Eres un sueño hecho realidad Y una estrella me necesita Y eso fue mi error La tentación de un niño No hay un cambio con Dios Y veces por todo Está el año de tu corazón Al repetirlo de mi presión No superarás mi amor En tu cuerpo Se me enteró Con mi corazón Al repetirlo de mi presión No superarás mi presión En tu cuerpo Se me enteró No superarás mi presión 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 Gracias.